Sí, el día jueves tenemos como parroquia, nos unimos a un proyecto que es a nivel mundial. El proyecto se llama Mater Fátima, que se da porque la Virgen siempre está pidiendo, ¿no es cierto?, que se oren por la paz. Estamos en un momento bastante convulsionado en el mundo, ¿no es cierto?, y también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, en el pueblo, ¿no es cierto?, que también las situaciones están bastante complicadas a nivel relación interpersonal. Bueno, este proyecto Mater Fátima nace en la parroquia Fátima, en Portugal, y de allí, ¿no es cierto?, se extiende a nivel mundial y ya hay 50 países que se adhieren, ¿no es cierto?, a este proyecto. Y, bueno, ¿qué es el proyecto en sí? Es hacer un momento de adoración, una hora de adoración al Santísimo Sacramento, rezar el Rosario y hacer la consagración a Nuestra Señora de Fátima, a la Virgen María. Nosotros, como parroquia, que nos unimos a este proyecto, lo vamos a hacer el jueves 4, vamos a comenzar, digamos, porque hay gente que por ahí a la noche no puede ir, entonces comenzamos a las 7 de la tarde, con un Rosario meditado. 20 horas la misa, 20 horas la misa, y después de la misa tenemos adoración. Nosotros es costumbre que todos los jueves y viernes, de continuo, ¿no es cierto?, tenemos adoración en nuestra parroquia. Bueno, entonces se aprovecha todo este jueves y viernes como para estar unidos al resto del mundo, orando, ¿no es cierto?, por la paz del mundo, que es uno de los elementos principales de este proyecto. Padre, ¿tiene un grupo de trabajo que seguramente acompaña toda la tarea diaria? Sí, sí, bueno, ellas pertenecen a la capilla de Fátima, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que quisimos centralizar en la parroquia, ¿no es cierto?, que es la que, digamos, tiene más movimiento. Y ellas son las organizadoras de todo esto, uno apoya, acompaña, pero en sí la responsabilidad cae en ellas. Pedimos a la gente que nos acompañe, especialmente para rezar por la paz de los corazones, por la paz del mundo. Se va a rezar por el Santo Padre, por el fin del aborto, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio. Todas esas son las intenciones por las cuales se va a rezar el Santo Rosario. Y, como decía el Padre, bueno, pedir fundamentalmente por el mundo entero que está en una situación difícil. Sabemos que la Virgen escucha, junto con la Virgen Jesús, ella va a poner a los pies de Jesús todas estas peticiones. Y solicitamos unirse a este proyecto, los que puedan ir a las 19 horas del jueves 4, es el inicio. Y los que puedan acompañar en cualquiera de las demás 24 horas que se suceden, de jueves a viernes, es hasta el viernes a las 20 horas. Así que, hora a hora, va a haber gente que va a estar rezando el Rosario frente al Santísimo y que va a estar haciendo la consagración al Inmaculado Corazón de María.